Está claro que el juez Moro reconoce algo, que no tiene pruebas. Lo que construye de pruebas es un testimonio del presidente de una empresa constructora que hace una delación premiada, o sea, por haber involucrado a Lula recibe una rebaja, le ofrece Moro una rebaja en la condena, o sea, paga 10 años menos de cárcel Piñeiro por la rebaja en la condena. No hay una sola prueba documental. Uno puede decir, bueno, pero el duple, que el apartamento por el cual triple, por el que lo acusan a Lula, ¿está nombre de Lula? No, no está nombre de Lula. O sea, claramente no forma parte del patrimonio de Lula ni de nadie de la familia Lula, forma parte del patrimonio de la empresa OAS, ¿no? Entonces, si no está nombre de Lula, ¿qué vincula Lula? Lo usaba, decimos, bueno, capaz que no está nombre Lula, pero era el usufructo de Lula, ¿no? Por más que, de hecho, era de él. No, no pasó ahí una sola noche. El PT tuvo fenómenos de corrupción, eso es indiscutible. Y el fenómeno de Lavallato involucró a dirigentes del PT. Y a los dirigentes del PT que los involucró y tienen pruebas, está bien que estén presos. Para primera, lo que no está bien que esté preso es quien no tiene pruebas para estar preso. La única prueba que hay es una gran presión mediática, una gran presión mediática, ¿no? Que claramente intenta dejar fuera de carrera de Lula. Aún llama mucho la atención, bueno, a mí por lo menos, no sé, pero que el presidente golpista de Brasil, después de haber destituido a Dilma, tiene un juez que le lleva la causa, ¿no? Por corrupción. El juez que le lleva la causa por corrupción muere en un accidente aéreo de manera misteriosa. Poco después de que muere el juez de accidente aéreo de manera misteriosa, sale una filmación donde aparece pidiéndole una coima, o sea, el testimonio de él pidiendo una coima a la empresa de frigoríficos junto con Aesio Neves, el dirigente principal de la oposición que se prestó para el juicio político a Lula. Esto lo trata el Parlamento y el mismo Parlamento que... perdón, a Dilma. El mismo Parlamento que condenó a Dilma los absuelve. Y el mismo Tribunal Federal que ahora por 6 a 5 acusa a Lula y no le permite la vea corpus, también por 6 a 5 asuelve a Temer a pesar de tener una prueba flagrante de corrupción. No hace falta ser experto en derecho para decir, bueno, esto parece no tener pie ni cabeza, ¿no? Hay un movimiento que está muy vinculado a la fortaleza de las élites brasileras que no toleraron, nunca toleraron que un obrero metalúrgico alcanzara el gobierno de Brasil.